Guerrero tiene la responsabilidad de abrir la serie Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir Benzema está pensando a dónde le va a pegar Tiró, lo rotan bien, increíble, de esta forma siguen empatando Flores será el encargado de ejecutar el segundo penal Brillante ejecución, acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero Pone la pelota en el punto penal, momento dramático Se viene el segundo de la lista para ejecutar Tiró, qué mal, le pegó a la pelota, pelota desviada Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo Perú puede estirar la ventaja, dos goles Tiró, atajó, 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 la pelota es del arquero El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar Griezmann se adelanta para patear el tercer penal Allí va el remate, excelente el arquero, tapó el arquero, otra vez el arquero Magnífico, el número uno Puede ponerse dos goles arriba, así convierte Tiró al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante Francia tiene que convertir o se termina el partido A ver si le da vida a su equipo con este penal Allí va obligado a marcar, el remate, gol Todavía sigue latiendo el corazón Sigue vivo el equipo Así de sencillo Si marca el gol, se queda con el partido Se queda con la victoria Convirtió y triunfo Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan Han ganado el partido Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra Así que hubo que ir a la definición desde los 12